Esta tristeza mía Este dolor tan grande Lo llevo más profundo Pues me ha dejado solo en el mundo Ya ni llorar es bueno Cuando no hay esperanza Ya me llenó mi tía Las penas amargas Que a mí me matan Yo no sé Qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda mi Dios Ay, pobres de mis ojos Cuánto han llorado Este dolor Yo no sé Qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda mi Dios Ay, pobres de mis ojos Cuánto han llorado Este dolor Este dolor